Absoluta normalidad, que no se ha presentado ningún altercado, ningún hecho que entorpezca el proceso electoral. Y eso es motivo de alegría porque vemos que hay un comportamiento cívico, muy ciudadano, de todo el pueblo venezolano, que sigue concurriendo a los centros electorales a ejercer su derecho al voto. Sí tenemos que decir que la Fiscalía General de la República ha abierto a 18 personas un proceso de investigación por presuntos delitos electorales, dentro de las causas que se les imputan, está la destrucción de material electoral, el delito contra el desarrollo de la actividad electoral, el porte ilícito de arma, el delito contra la autoridad. Un particular intentó quitarle el arma de reglamento a un funcionario del Plan República. Igualmente, la Fiscalía Militar reporta la detención de un ciudadano quien andaba uniformado con un uniforme de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana y decía ser del Gáez, se le decomisaron un chaleco antibalas, 170 cartuchos del fusil automático liviano 762, un uniforme de campaña, una pistola 390 de marca Tauro, y está privado, y esto sucedió en el Estado de Aragua. En Barcelona se aprendió a un ciudadano uniformado de primer teniente en la población del Manteco y también pasa bajo la responsabilidad de la Fiscalía Militar para hacerle el procedimiento que corresponde. En el Estado, en todo el Estado venezolano, se han presentado algunas lluvias en los estados Mérida, Táxira y Trujillo, sin embargo el proceso electoral se ha venido desarrollando con toda, toda normalidad. Fíjense ustedes que en el sector eléctrico se han presentado algunas pequeñas fallas, pero ha habido una respuesta eficiente, oportuna, de Corpo ELE y de todo el equipo técnico acompañado por los efectivos militares que están ahora en custodia de las instalaciones del sector eléctrico. Por ejemplo, una de ellas en el Centro de Comunicación y Repetición, ubicado en el Cerro Terepaima del Estado Lara, por motivo de un apagón que duró por un espacio de unos 10 minutos, dejó sin servicio la red de radio, de TV, de señal abierta en los sectores Cabudares, Barquisimeto, Chivacoa y Carora. Pero la oportuna respuesta, logramos levantar el sistema en el corto tiempo. Se presentó falla eléctrica en la estación de generación y distribución Los Millanes, ubicado en el municipio Díaz del Estado Nueva Esparta, restableciéndose en 20 minutos. Es decir, que hay un equipo allí presto, organizado y dispuesto a que ninguno de estas fallas y ningún hecho entorpezca para nada el Plan República. Por eso, seguimos invitando a todo el pueblo que aún no ha concurrido a las unidades electorales, bueno, en este clima de paz y tranquilidad, concurra. E invitamos a toda la población en general que sigamos con esa conducta cívica y ciudadana, dando ese ejemplo al mundo. Aquí tenemos acompañantes electorales de muchas partes y que son testigos de esa actitud y ese comportamiento ciudadano de todo el pueblo venezolano. Por eso, seguiremos monitoreando todo el país y estamos seguros que el Plan República seguirá y continuará efectuándose como lo viene haciendo. Nosotros tenemos previsto que a partir de las 4 de la tarde incrementaremos el patrullaje en todas las ciudades. Creo que eso es muy conveniente y muy necesario para seguir garantizando la tranquilidad en los diferentes sectores del país. Muchas gracias. El comandante del Comando Estratégico Operacional. Escuchemos, te escuchamos Milagro. Adelante. Sí, José Manuel. Bueno, este ha sido el segundo informe oficial respecto al tema de seguridad. Antes de que comenzara la rueda de prensa hablábamos de tres personas con delitos electorales, que era lo que se había comentado. Bueno, ya esto ha subido a 18 casos y por lo tanto también señalaba que había 18 personas detenidas que habían sido puestas a orden del Ministerio Público. Algunas personas de estas por destruir material electoral, pero a otra persona le fue incautado uniformes militares y también munición y armas. Habló también de usurpación de identidad, ya que se hacía pasar por un miembro de la Fuerza Armada Nacional. Entre otros puntos también destacó el tema eléctrico. Dijo que se habían presentado algunas fallas, pero que Corpolec había activado los planes de contingencia previstos. Por ahora lo que queda entonces es esperar que a las 4 de la tarde se comienza a reforzar la seguridad, no solo en Caracas, sino en todo el país. Tenemos entendido que aquí en Caracas esto lo hará la Policía Nacional y la Guardia Nacional. Esto sería parte de los 141 mil efectivos que se encuentran destacados en todo el territorio nacional y que estarían entonces reforzándose las adyacencias de los centros de votación. No sé si tienes alguna pregunta en el estudio.